Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión estuvimos hablando de los costes. Estuvimos viendo la diferencia entre costes fijos, costes variables, costes directos y costes indirectos. En esta sesión vamos a seguir con el tema del área de la producción y en este caso vamos a hablar del umbral de rentabilidad o del punto muerto. Este concepto que ya estuvimos analizando en economía de primero y con lo cual en segundo nos va a servir un poco de repaso. Aquí lo vamos a ver en el enfoque de microeconomía, economía de la empresa. Bueno, ¿cuál es este umbral de rentabilidad o punto muerto? Pues os recuerdo que es aquella cantidad en la cual el beneficio de la empresa es cero. Por tanto, si la empresa produce más cantidad obtendrá beneficio y si produce menos cantidad que este umbral de rentabilidad o punto muerto tendrá pérdidas. ¿Qué consideraciones tenemos para poder hacer este análisis del punto muerto? Pues por un lado vamos a considerar que este análisis es a corto plazo. ¿Por qué? Porque necesitamos que existan costes fijos y costes variables. Y os recuerdo que a largo plazo no existen los costes fijos. Además consideramos que el precio es una constante, que no varía. Cosa que obviamente esto es un análisis simplista porque esto no es del todo real. Pero necesitamos estas consideraciones para poder hacer el análisis. También consideramos que el coste variable medio, el medio, no varía con la producción. El coste variable total sí varía con la producción, pero el coste variable medio no varía. Es una constante también. Y también vamos a considerar que la empresa solo fabrica un producto para poder hacer ese análisis. ¿Vale? Insisto, es un análisis simplista pero que nos ayuda mucho a hacer esta valoración. Bueno, pues vamos con ello. Fijaros, en este análisis consideramos siempre que el beneficio que obtiene la empresa es igual a los ingresos totales menos los costes totales. ¿A qué es igual el ingreso total? Es igual al precio por la cantidad. ¿Y a qué es igual el coste total? El coste total es igual al coste fijo más el coste variable total en este caso. Por lo tanto, sería igual al coste fijo más el coste variable unitario por la cantidad. Es decir, coste variable total es igual a coste variable unitario por la cantidad. Hemos dicho que el punto de equilibrio es aquel en el cual se cumple que el beneficio es cero. Por tanto, si yo considero que el beneficio es cero, puedo igualar los ingresos totales a los costes totales. ¿Vale? De esta fórmula, partimos de esta fórmula, puedo pasar los costes totales que están aquí restando, los paso al otro lado. Por lo tanto, costes totales iguales a ingresos totales. ¿Vale? Entonces, tendríamos precio por cantidad es igual a costes fijos más costes variables unitarios por Q. Acordaros, esto es el coste variable total. Para calcular la cantidad de equilibrio, lo que tenemos que hacer es despejar Q. Por lo tanto, vamos a pasar todo lo que tiene Q a un lado y dejamos lo que no tiene Q al otro. En este caso, nos quedarían los costes fijos a un lado y al otro lado nos quedarían los ingresos totales, P por Q, menos los costes variables totales, que son costes variables unitarios, por Q. De esta parte de aquí, sacamos factor la Q y nos quedaría Q en este caso multiplica a P y en este caso multiplica a menos costes variables unitarios. Por tanto, nos quedaría Q que multiplica al precio menos los costes variables unitarios, igual a costes fijos. Una vez que tenemos la Q aquí despejada, ya simplemente nos quedaría la Q de equilibrio, que es esta Q con asterisco, sería igual al coste fijo entre todo esto que está aquí multiplicando a la Q, pasaría al otro lado dividiendo. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio es igual al coste fijo entre precio menos coste variable unitario. Quien se quiera aprender la fórmula de memoria, se puede aprender la fórmula de memoria. A mí no me gusta aprenderme las fórmulas de memoria, yo prefiero partir de esta hipótesis y de aquí tiro todo lo demás. Bueno, una cosa importante que os suelen pedir en los ejercicios del punto de equilibrio es la representación gráfica. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, en el eje de la X vamos a poner la cantidad y en el eje de la Y aquí siempre ponemos los euros, ¿vale? El importe, entonces, sabemos que los costes fijos son una constante, por tanto, el coste fijo para cantidad cero, el coste fijo siempre va a tener un importe, ¿de acuerdo? Y como es un importe constante, va a ser una recta paralela al eje de las X, al eje de la X, ¿de acuerdo? Esto siempre, coste fijo paralelo al eje de las abscisas, ya no sé si hay ordenadas, bueno, al eje de la X, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos que dibujar? Tenemos que dibujar los costes totales. En este caso, en el libro no viene dibujado la recta de los costes variables, pero pensad, el coste variable, ¿de dónde va a partir? El coste variable siempre va a partir de cero, porque si la cantidad es cero, el coste variable va a ser cero. Entonces, la recta del coste variable sería algo así, más o menos, ¿vale? Este sería la recta del coste variable. Entonces, paralela a esta recta del coste variable va a ser la recta del coste total, pero la recta del coste total ya no puede partir de cero, ¿por qué? Porque tenemos unos costes fijos, por lo tanto, el coste total va a partir del punto del que salen los costes fijos y va a tener una pendiente igual a la de los costes variables totales, ¿de acuerdo? Y luego, por último, dibujamos la recta de los ingresos totales. Daros cuenta que el precio siempre va a ser superior que el coste variable unitario, por lo tanto, la recta de los ingresos totales va a tener una pendiente superior que la de los costes variables y, por tanto, que la del coste total. Entonces, como va a tener una pendiente superior, se va a cruzar en un punto. Este punto, precisamente, en el que se cruza es aquel que corresponde con la cantidad de equilibrio, punto de equilibrio o punto muerto. En este punto, os recuerdo que el beneficio es cero. Por tanto, en esta parte hay beneficio y en esta otra parte lo que vamos a obtener son pérdidas. ¿De acuerdo? En toda esta parte los ingresos totales veis que son superiores que los costes totales. En cambio, en esta otra parte veis que la recta de los ingresos totales está por debajo de la de los costes totales. Por lo tanto, en toda esta parte sombreada de verde, inferior a la cantidad de equilibrio, aquí lo que obtendríamos serían pérdidas. En los exámenes, por lo menos en mis exámenes, yo no os voy a pedir que representéis la gráfica con puntos concretos. ¿Vale? Me conformo con que hagáis esta representación gráfica y aquí ya sí que tendréis que poner la cantidad de equilibrio que os haya resultado de esta fórmula. ¿Vale? Con eso, para mí, sería suficiente. Y entiendo que en selectividad también no os compliquéis dando valores a las rectas, sino que simplemente tengáis claro que en los costes fijos es una recta horizontal paralela al eje de la X. Que los costes variables totales tienen una pendiente, que los ingresos totales tienen una pendiente superior y que la recta de los costes totales tiene una pendiente igual a la de los costes variables. Por tanto, esta recta con esta son paralelas, ingresos totales, una pendiente superior. En este punto en el que se cortan es la cantidad de equilibrio y aquí simplemente tendréis que poner el resultado que hayáis obtenido de esta fórmula. ¿De acuerdo? Con eso sería suficiente. Bueno, entre la decisión de comprar y la decisión de producir. Bueno, pues daros cuenta, las decisiones que toma la empresa siempre están consideradas por la minimización de costes. Por tanto, la empresa decidirá producir siempre y cuando producir tenga un coste inferior al coste de comprar. ¿Cuál es el coste de comprar? El coste de comprar es el precio por la cantidad. Por lo tanto, aquella cantidad que nos permita producir a un coste inferior que el coste de compra, se decidirá producir. Si el coste de compra es inferior al coste de la producción, entonces se decidirá comprar. ¿Vale? Es así de simple. Se decide entre comprar y producir en función de aquello que implica menores costes. Bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que os haya quedado claro y todas aquellas dudas el próximo día en nuestra sesión de trabajo en clase. Muchas gracias por vuestra atención, chicas y chicos. Hasta la próxima sesión.